El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el éxito que tuvo el concierto gratuito del grupo firme en el Zócalo de la Ciudad de México. Indicó que se logró reunir a 280 mil asistentes, por lo que reconoció que fue una buena iniciativa de la jefa de gobierno, por lo que dijo que le dio mucho gusto que el evento se llevara a cabo en Santa Paz y solo hubieran incidencias de personas desmayadas. También aprovechó a comentar que el cantante Cristian Nodal ha ofrecido un concierto en el Zócalo de manera gratuita, pero informó que todavía se está considerando. Ayer fue un día extraordinario, estuve contento, vi el concierto, me asomé por la ventana. Cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil y en Santa Paz. Eso sí, desmayados porque llegaron algunos en la mañana, no se movieron ahí para no perder lugar, pero eran ríos de gentes. Me da mucho gusto eso, mucho gusto. Y también generó polémica, ¿no? Porque no les gusta, como diría mi amigo López Dóriga, la música del grupo a firme, me dice, no, es firme, grupo firme. ¿Cómo se llama esa canción famosa que aplica? Ya supera, ya supera. Muy bien, y una buena iniciativa de la jefa de gobierno, porque no sólo de pan vive el hombre. Entonces, había mucha alegría, la gente muy contenta, mucho, 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 muy contenta, los jóvenes. No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería… Cristian Nodal, que quería también participar y no cobrar, ¿no? Así es. Sería buenísimo. Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. No están peleados, porque nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda. A lo mejor nos invitamos a los dos. Este, pero muy bien, la verdad, la verdad, muy bien ayer. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.